Saludos amigos y amigas de YouTube, esto es Electrónica Vargas y en este día les traigo este televisor de la marca TCL El modelo es L32D2710 Este televisor me acaba de llegar al taller con la siguiente falla que vamos a mostrar Vamos a conectarlo a la red eléctrica Y aquí como vemos no está encendiendo lo que es el LED de Standby Aquí tenemos un problema o en la fuente o en la etapa de la Main Ball Vamos a destaparlo rápidamente para ver con qué nos encontramos este día Te hago la invitación si eres nuevo en el canal que te suscribas y que compartas mis videos Muy bien, ya aquí tenemos el televisor destapado Aquí lo que yo hice es que desconecté todos estos cables para hacerlo un poco más rápido Ya que es un poco complicado de trabajar de esta forma Y tuve que invertir la etapa Entonces como vemos esta es una tarjeta Main Ball Combo Como siempre hemos mencionado en los videos anteriores Trae lo que es la fuente, la etapa de la fuente y la etapa de la Main Ball Que está todo junto aquí Entonces Esta no es Smart TV, esta es normal, esta es LED Y lo primero que vamos a hacer Vamos a conectar lo que es el indicador de Standby Y vamos a trabajar la etapa de la fuente Verificar los voltajes Y todo lo relacionado con lo que es los voltajes de la fuente y la Main Ball Para comprobar dónde está la falla Muy bien, vamos a conectarlo a la red eléctrica nuevamente Como vemos no está encendiendo lo que es el LED Standby Ponemos el multímetro en voltaje DC o corriente continua Y aquí lo primero que vamos a hacer para no dar muchas vueltas Vamos a medir este capacitor Que nos tiene que entregar 155 voltios Esto quiere decir que la etapa de regulación está trabajando perfectamente Entonces vamos a medir este MOSFET No está entregando el mismo voltaje del capacitor Aquí en este pin de este MOSFET no nos está entregando Ni aquí tampoco Entonces aquí hay un problema O ese MOSFET está en cortocircuito O el oscilador tiene que tener un problema O sea, internamente Pero qué vamos a hacer aquí Vamos a hacerlo de una forma más rápida Para comprobar si el problema se encuentra Tanto de este lado o de este lado Vamos a desconectar lo que es la Main Y vamos a cambiar de cámara para mostrarle algo Aquí yo cuento con dos fuentes reguladas Esta es una de las fuentes profesionales, originales Y esta que yo tengo aquí la hice yo, la fabriqué Esta tiene un display y todo eso Si quieren un video que les muestre o que les enseñe Cómo hacer una fuente de data regulada Aquí la tengo con su potenciómetro Miren cómo baja el voltaje y todo Si quieren que le hagan un video Sobre cómo fabricar una fuente de esta Pues me lo dejan en los comentarios aquí debajo Entonces aquí tenemos dos fuentes Podemos probar con cualquiera de las dos Que nos esté entregando el mismo voltaje de 12 voltios Y lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo rapidito Aquí ya esta fuente ya yo la tengo con dos ondas Vamos a conectar uno a tierra Vamos a coger esta tierra Y vamos a conectar uno en un conector que tiene aquí Que nos indica que tiene una entrada o salida de voltaje de 12 voltios Entonces vamos a conectarlo Y como vemos allá Miren si se puede apreciar Aquí está encendiendo lo que es el LED stand-by Por lo tanto El problema no se encuentra en lo que es la mainboard El problema se encuentra en la fuente Entonces tenemos que buscar Cuál es el componente que está provocando esta falla Generalmente Cuando sucede este tipo de falla Vamos a acomodarla mejor la cámara Vamos a hacer calma la cámara Siempre tenemos que medir lo que es esta resistencia Que es de bajo valor Como de cero punto Ya que esas resistencias Cuando hay un alto voltaje Tienden a abrirse Y se quema este Este MOSFET Vamos a medir Si ese MOSFET no está en cortocircuito Vamos a alejar un poco más la cámara Para que pueda apreciarse mejor Lo que es la lectura del multímetro Vamos a medirlo nuevamente Y tenemos Una lectura correcta Entonces esto quiere decir Que el que está provocando la falla Es este oscilador Que trabaja en conjunto Tanto este MOSFET Como este oscilador Ya en caso de que hagan las medidas Y no encuentren nada en cortocircuito En esta área Pero entonces Pueden cambiarlo Este oscilador Pueden cambiarlo Con toda seguridad Que es el que hace el problema En esta fuente Entonces aquí vamos a buscar Una fuente de reemplazo Para reparar esta fuente Aquí podemos usar Una de estas fuentes china Que usan el mismo sistema La misma fabricación Aquí como vemos Tenemos este oscilador Lo que vamos a hacer Vamos a reemplazarlo Aquí Y vamos a probar nuevamente Uno de los puntos También muy importante Que tenemos que tomar en cuenta Es la posición En que el va montado Aquí como vemos Tiene el punto Esto que indica Como va montado Con una flechita blanca Aquí Igual que todos los integrados Para no cometer el error Y ponerlo Al revés Vamos a acercar La mala cámara Aquí se puede apreciar mejor Como vemos Vemos El pin número uno Que va hacia donde está La flechita Entonces Nada Vamos a hacer la prueba Ahora Para ver Para ver Como funciona Muy bien Vamos a proceder Ahora conectarlo A la red eléctrica Una vez lo conectamos Y aquí ya vemos Que está encendiendo El LED stand-by Entonces La causa de nuestro problema Era esto Este oscilador Entonces Recuerdan de las tiras En los videos ya anteriores Que les he mencionado Que uso como prueba Vamos a probar La main De una forma Rápida y sencilla Vamos a conectarlo En el backlight Esto es para Para comprobar Ya que la tarjeta Está funcionando Perfectamente Antes de nosotros Ensamblar el televisor Y vamos a darle A encender Con el control Si todo está En perfectas condiciones Pues tiene que encender Lo que son las tiras LED Y ya como vemos Ya nuestro trabajo Ha culminado Ya con esta reparación Pues Esta televisión Ha quedado ya Como nueva Ahora lo que vamos A proceder Es armarla Y ver como No está saliendo La imagen Muy bien Ya tenemos El televisor ensamblado Ahora vamos A conectarlo A la red eléctrica Y vamos a proceder A encenderlo Como vemos Tenemos el LED Estamba encendido Damos a la tecla Power Y aquí Ya como vemos Ha salido el logo Pero aquí Estamos viendo Una anomalía En lo que es El panel Aquí se está mostrando Como esta parte Más blanca En la cámara Lo veo así Pero esta parte Se muestra Un poquito Más opaca O más oscura Esto es porque Hay un problema Con lo que es Los LED Pero el problema Que teníamos aquí Era de fuente De que no encendía Entonces ya Esto sería Otra reparación La cual habría que Destapar el televisor Y hacerle una reparación De los LED Si les gustaría Que hiciera este video Ya he hecho más video Reparando panel Pero Si quiere que le Le haga Este video Como una segunda parte Me lo pueden dejar Debajo de los comentarios Pues ya ustedes saben Mi gente No olviden de suscribirse Comenten Compartan Y denle like Hasta el próximo video ¡Gracias!